En el camino de vagas que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no voy a quedarlo En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero En el camino de vagas que yo me quiero ¡Gracias!